La comisión de la verdad que sesionó hoy en Medellín a esta hora finaliza la jornada que trató el tema de niños y niñas nunca más en la guerra. Diana Jaramillo está en el lugar y nos tiene todos los detalles. Diana adelante la escuchamos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros a esta hora os saludamos desde las bodegas de Confama en la capital antioqueña, donde culmina esta primera jornada de niños y niñas nunca más en la guerra. Una jornada que realiza la comisión de la verdad hoy y mañana en la ciudad de Medellín. ¿Qué pasó durante todo el día? Testimonios desgarradores, testimonios dolorosos, víctimas y victimarios se encontraron de frente y se dijeron la verdad. Alias Timochenko, alias El Alemán, se sentaron en ese escenario y les dijeron nuevamente a sus víctimas que no están orgullosos de haber generado tanto dolor. Con esta música que estamos viendo a esta hora, culmina esta primera jornada, pero miremos cómo se desarrolló durante toda la tarde. Con una jornada llena de historias desgarradoras, de sentimientos encontrados, de cánticos a la vida, se cumplió el primer encuentro de nunca más niños y niñas en la guerra. Ahora, ellos, las víctimas, tomaron fuerzas y narraron los dolorosos momentos que la violencia les ha hecho pasar. Los niños y las niñas, los adolescentes, deben ir a las escuelas y universidades, jugar y soñar, en vez de pensar en la venganza y matar como me tocó a mí. Las ganas de querer vengar a mis papás, de hacer justicia con mis propias manos. Alias Timochenko y alias El Alemán, también hablaron de frente a los comisionados y en frente de esas familias, las mismas a las que un día tanto daño les hicieron. No me enorgullece de ninguna forma contar durante mi paso por el extinto bloque de Elmer Cárdenas, de cientos de niños, niñas y adolescentes que fueron separados de sus familias al ser reclutados y utilizados en los ejércitos que comandaba. Este acto no repara lo irreparable, pero sí nos pone frente a ustedes, frente al país, para renovar nuestro compromiso de renunciar a las armas. Los niños, quienes esperan que las historias de Alejandra y Oscar nunca más se repitan, también dieron a conocer su verdad y sus perspectivas para que los dejen por fuera de la guerra. Unidos, todos lanzaron un grito para que nunca más los niños sean usados en la guerra. Gracias. 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 Gracias.